Bienvenidos queridos pasajeros, tomen asiento, pónganse sus cinturones porque vamos a empezar Miren, los voy a poner en contexto Normalmente la gente me dice, oye porque viajas tan alto y que invitan y que no se que Lo que no saben es que muchos de estos viajes pues son porque Pertenezco a un grupo de varejo clórico y pues continuamente nos invitan a Viajar a diferentes partes del país, entonces eso ayuda bastante a viajar y el Día de hoy estamos en Monterrey, Nuevo León, miren nada más que se encuentran mis espaldas y pues vamos a comenzar Ay Monterrey, Nuevo León Tierra bonita de vitrales gigantes, de lámparas de lava, de perros orgullosos De sus raíces mexicanas y de señores que les gusta vestirse de marcialito Ciudad Ecléctica por naturaleza y que dio a luz a una nueva sección en este canal Entonces se me ocurrió que si andamos en eso de la viajada a consecuencia de estas presentaciones Porque no voy a documentar lo que vivimos día a día para que ustedes tengan un espectáculo digno Y a esta nueva sección la voy a llamar Nosotros Folkler Pues resulta que en el mes de julio recibimos la invitación por el Grupo Folklórico Mexica de Monterrey, Nuevo León precisamente Y ellos fueron a nuestra sede y gustosos nos dijeron que nos recibían para este festival tan icónico que ya lleva muchos años Y desde el día de ayer andamos aquí entonces en eso de que cambiense de escenario Que vayan para acá, que vayan para allá y que con el calor y el cabrito y con la carta blanca y con todo Se me jodió la garganta y si oyen que hablo así pues ahí disculparán mi voz de hombre Teatro de la ciudad Miren déjenles cuento algo Cuando andas en eso de la bailada o yo creo que cualquier tipo de arte siempre hay como lugares o escenarios icónicos Que dices algún día tengo que estar ahí entonces pues hoy nos invitaron a Chan, 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 chan Este escenario, estamos en el Teatro de la Ciudad en Monterrey, Nuevo León Y es uno de los lugares más icónicos Yo creo que si han visto si tú haces folclor o en algún momento has visto algún vídeo Verás que este lugar es muy representativo Y pues no es nada despreciable estar pisando este escenario Ahorita vamos a ir a marcar y pues déjenles cuento de qué se trata Miren ahorita lo que están haciendo es marcar el escenario para reconocer el espacio Y que a la hora, a la mera hora del bailongo no la veamos acá Cuando caminas y grabas hay mucha gente que te acecha, miren por ejemplo No sé si están viendo los chiquillos que quieren Y es molesto que te piden autógrafos y que te persigan y que no te dejen grabar Entonces, qué rayos Y pues caminando, caminando nos seguimos encontrando muchos fans Miren ahí atrás vienen Ah, no es cierto, son del Palet Folclórico de Puebla Saludos, muchas gracias a los de Jardín Hola Hola Con el tiempo bastante limitado por andar firmando autógrafos Decidimos aprovechar la visita para vivir una de las experiencias más emblemáticas de esta ciudad El Paseo Santa Lucía Si visitas Monterrey y decides realizar este recorrido Procura venir con tiempo de sobra Ya que la fila de espera suele ser bastante larga Miren, lo malo de venir un fin de semana es que aquí está hasta la madre ¿Lo ven? Ahí está la madre Chavos, adivina dónde los traje Estamos en el Paseo Santa Lucía ¡Salud de banda! ¡Suscríbete! 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 ahora me estoy poniendo pintura al óleo color cremita para para qué sirve esa pintura al óleo la línea es base para después poner aquí en polvo y que no se me cortó aunque miren muchachos este es el antes después digo a revés antes después y quedan bien guapas las muchachas que se ponen a niña Sombra King, Sombra, ya maquídate, maquídate no me mires, 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 déjalo ¿Qué haces? Llegó la hora del espectáculo y esto se empezó a descontrolar miren pongan atención a lo ordenadito así todo perfecto hermoso todos los vestuarios acomodaditos y esperense, esperense que se termine la función y van a ver el desmadre en el que se convierte todo esto ¿Qué te pasó? se manchó mi ojo ve la línea me quedó mal y aquí vemos una raya chueca kilómetros de distancia chequen las pestañas postizas nunca había visto unas pestañas tan falsas como esas no son postizas, son mías ¿cómo no? mira esas no son tuyas si son mías no, es la otra ¿quieres que me ponga unas postizas? estas son postisísimas, están más postizas que los nenucos esos que los agachabas y ahora miren los ojos no es cierto miren comenten si creen que son postizas o que no son postizas no, mira, que vean, ahí se ve ¿qué? ¿qué haces Moncho? nada te vas a maquillar las piernas me vas a enseñar a youtube porque andas de indecente tápate pues ya estamos con todo el outfit miren estamos a punto de empezar vamos a ver que nos de ay wey ¿estás nerviosa Monce? si esto sin duda se va a descontar no, se va a controlar el mismo si man le ron diga algo antes las últimas palabras wey antes de entrar me la voy a arreglar ¿van a pasarelear primero o es pasarelear y...? si, vamos a pasarelear ya seguimos chavos mi chenero 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 si, mi chenero ay gracias miren, déjenlos invitar para que vean que un chenero morado de la ciudad y tocado por cirazoles y alcacaracos Y ahí nos tienes, el momento en que las preocupaciones desaparecen y todos nos volvemos uno solo. El tiempo comienza a ir más lento y el compás de la música se sintoniza con nuestro zapateado. Comienzas a vibrar a la par de los aplausos y deseas con todas las fuerzas que todo esto nunca termine. Pero se termina y al final te das cuenta que ha sido un magnífico preparativo para lo que sigue. ¡Gracias!